Bienvenidos, muchísimas gracias amigos, gracias por acompañarnos en este bloque del programa donde vamos a hablar de una enfermedad mala, que no parece tan mala, que parece ser simplemente una manchita en la piel. Nosotros hemos hablado que nuestro cuerpo tiene un tejido de protección que nos separa del resto del ambiente y que se supone es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y eso es la piel. La piel se encarga de protegernos incluso de las inclemencias del tiempo, frío, calor, sol nos ayuda también a regular la temperatura a través del sudor. Pero la piel se tiñe de manchitas y una de las cosas comprobadas es que el sol, los rayos ultravioleta, afectan directamente a la piel produciendo cáncer, cáncer de piel. Y esto es algo que se ve en el tiempo porque nuestra piel tiene memoria. Lo que hemos tomado sol a los 15 años nos va a repercutir en la vida a partir de los 35, 40 años. Esa memoria que tiene la piel genera lesiones llamadas cáncer de piel que pueden ser fundamentalmente de dos tipos. La mayoría de estos casos se trata de condición benigna que con pequeñas resecciones locales no afectan en mayor o menor grado la salud del paciente. Puede ser más bien algo estético porque pueden dejar cicatrices estas extracciones de canceritos o de repente quemaduras con sustancias especiales. Pero existe un cáncer de piel que es muy malo y se llama melanoma. El melanoma es tan malo que el nombre completo es melanoma maligno. Entonces, si tenemos una enfermedad que sabemos que es un cáncer y que encima el apellido es maligno, mire usted lo grave que puede ser no detectar un lunar sospechoso de melanoma a tiempo. Tenemos la única forma de poder prevenir estos lunares, o sea, hacer que estos lunares sean investigados. Y es muy sencillo porque parte de una regla mnemotécnica que se llama ABCDE. Y la tenemos en pantalla. Porque estos son los signos de alarma que tienen los lunares con sospecha de malignidad. De acuerdo. Primero, A de asimetría. Yo corto este lunar en el medio y una mitad no es igual a la otra mitad. Por ejemplo, yo corto acá y esta mitad no se parece a esta mitad. Ese es un signo de malignidad que debe hacer que usted vaya de inmediato a un dermatólogo para descartar. Yo no le estoy diciendo que tenga melanoma, pero hay que descartar que lo tuviera. Por eso se llaman signos de alarma. B de bordes. Bordes irregulares. No son redonditos, señora. Son bordes irregulares. Mire usted. Estos bordes irregulares son una sospecha fuerte que este lunar sea malo. C. Color. Más de dos colores en el mismo lunar. Negro, marrón oscuro, marrón claro. ¿Te das cuenta entonces? Y son otro. Tercer signo de sospecha de malignidad. Cuarto. Diámetro. Cualquier lesión que supere los cinco milímetros, es decir, medio centímetro. Lo que corresponde al borrador de un lápiz. Usted puede poner el borrador de un lápiz. Si el lunar sobrepasa el contorno del borrador del lápiz, piense que ese lunar tiene que ser investigado. Y E. Evolución. Y acá puede ver tres etapas del mismo melanoma. Chico, va creciendo, va creciendo. Y también puede picar, puede arder, puede rascarte y sangrar. A, B, C, T, E. Signos de alarma para los lunares. Y es importantísimo que ustedes se den cuenta de estos lunares, o su pareja, por ejemplo, para que de inmediato uno acuda a tomar una pequeña muestra de este tipo de lunar que se ha investigado por anuatomía patológica y de ser el caso requerir una resección amplia con bordes libres de la lesión. Vamos a ver otras imágenes para reconocer a tiempo este tipo de lesiones. Y vamos a ver. A, B, C, D, E. Asimetría. Sí, yo lo corto a la mitad y este lado es diferente a este lado. B, bordes irregulares. Ahí están. Totalmente irregulares. C, color. Uno, dos, tres colores en el mismo lunar. D, diámetro. Probablemente esto mida más de cinco milímetros. Y E, evolución. Esto no empezó así. Era mucho más chiquito y ha ido evolucionando. En esta zona tenemos asimetría. Dos colores. Bordes irregulares. Ahí están. Muestras de melanoma. Acá también. Asimetría. Dos colores en el mismo lunar. Vamos a ver cómo han ido evolucionando. Tipos, formas de estos lunares que son tan malos que se llaman malignos. Vamos a ver por qué son malignos. Y acá viene probablemente lo más importante. Una vez que este tipo de lunares atraviesa una capa de la piel que se llama la membrana basal, va adquiriendo gravedad el asunto. Normalmente tenemos acá cinco milímetros, más o menos. Y va a depender de cuánto haya invadido este tumor. Se llama melanoma porque es dependiente de los melanocitos. Células que nos ayudan a producir el color de nuestra piel. y se agrupan de tal manera que comienzan a generar cambios fuera de lo normal en este melanoma. Si el problema no ha pasado esta capa, es decir, solamente ha llegado al epidermis, lo más probable es que no ocurra nada luego de una resección anatómica dejando un borde de un centímetro para cada lado. El patólogo lo va a evaluar y va a ver que no hay, que hay tejido sano hacia todos los bordes del melanoma. El problema viene cuando ya se ha invadido la dermis. Porque acá hay vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos y vasos linfáticos, estos pueden recoger estas células y viajar a otras partes del cuerpo generando estos mismos tumores pero a nivel intestinal a nivel cerebral a nivel pulmonar y ya la enfermedad se fue de las manos. Entonces, el melanoma va a depender de la profundidad en la cual se encuentre y si uno llega a este caso muchas veces va a tener que hacer grandes resecciones por un pequeño lunar porque se necesita sacar el camino completo que pueden tener estas células que pueden implantarse en cualquier parte del organismo. Hay que tener especial atención en zonas que nosotros no vemos porque el melanoma puede estar en cualquier parte del cuerpo. Cuero cabelludo uno nos ve, uno nos está mirando el cuero cabelludo pero puede haber un melanoma en el cuero cabelludo. las plantas de los pies que son gravísimos porque estos generalmente uno no se da cuenta debajo de las uñas puede haber melanoma y la idea está en que este tipo de lesiones si no son detectadas a tiempo van a producir la muerte. Por eso es que es tan importante este bloque señora porque usted tiene la capacidad junto con su esposo o en su pareja de examinarse el cuerpo y ver qué características tienen los lunares porque gracias a esto es que recién nosotros podemos decir que uno va al dermatólogo el dermatólogo lo examina con un aparatito especial con el dermatoscopio con una lupa especial y va a saber perfectamente cuál es la conducta qué se debe hacer una pequeña biopsia y si la biopsia es negativa enhorabuena si es positiva se puede hacer una resección local pero no dejemos que esta enfermedad avance en nuestro cuerpo teniendo la capacidad de reconocer los signos de alarma de un lunar muchísimas gracias señor, señora espero que esto haya llegado a sus oídos salvavidas muy amable muchísimas gracias continuamos con más de nuestro programa gracias